El campeonato Franito Surf Pro Sub-21 que se está celebrando estos días en la playa de San Juan, en Famara, además de la propia competición, nos ha acercado a una de las jóvenes que más están sonando en los medios de comunicación del corazón, Lucía Martiño, la actual novia del cantante Dani Martín. Entre Ole y Hola hemos hablado con esta surfera de 21 años que nos ha contado cuáles son sus inquietudes. Bueno, la verdad que siempre practiqué mucho deporte y desde pequeño estábamos todo el día en la playa, los veranos y con un body de bodyguard y nos poníamos de pie, entonces mi madre vio unas tablas, unos 5 o 6 de plástico para iniciarse y le gustaron. Nos llevó a un curso de fin de semana y luego esos mismos reyes pues nos las regalaron y desde ahí ya me empecé a inscribir a las escuelas de surf. Tenía 11 años y poco a poco pues fui metiéndome más de lleno. En invierno suelo subir a la nieve, con cuidado porque no quiero ninguna adhesión. Y también practico boxeo que me gusta mucho, llevo ya un año y algo y voy todos los días a entrenar y es un buen complemento con el surf. Estoy haciendo administración y dirección de empresas, terminé hace tres años, va a ser el tercer año en carrera, aunque no hago todas las asignaturas pero la verdad que cojo bastantes cada año para ir poco a poco. Y lo compagino también con algunos idiomas. El campeonato de Franito Surf Pro está siendo todo un éxito y seguro que el tirón mediático de Lucía sirve para colocar esta prueba y a la isla de Lanzarote en general en los medios de comunicación de toda España.